¿Qué es la orden cisterciense? 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 Pues los monjes son la única fuerza religiosa, cultural, casi también algunas veces en este sentido religiosa que hay en la sociedad. ¿Pero por qué? Porque la sociedad estaba montada así. Es decir, en la Edad Media hay tres órdenes. No órdenes religiosas sino órdenes sociales. Que son los velatores, que son los que se dedican a la guerra, de bellum belli. Están los oratores, que son los que se dedican a la oración, la vida religiosa. Y están los laboratores, que son los que se dedican al trabajo. Que estudian, que mantienen las bibliotecas, la documentación. Y esto fundamentalmente se hace a través de los monasterios. Entonces ya en el siglo XIII, cuando nacen las ciudades, ya se han acabado prácticamente las cruzadas, aunque las cruzadas siguen un poco después, se ha establecido un gran comercio con Oriente. Empiezan a colonizarse zonas que antes habían sido devastadas por las guerras entre señores feudales. Empiezan a hacer otro tipo de personajes que ya no son meramente los siervos y los trabajadores del campo, sino que son los artesanos, que ya son libres, que trabajan en la construcción de las ciudades, de grandes templos, etc. Y por lo tanto, los monasterios dejan de tener una hegemonía. Los monasterios dejan de ser hospitales, dejan de ser sobre todo escuelas, dejan de ser lugares de peregrinación y de hospitales. ¿Por qué? Porque todo eso empieza a encontrarse ya en las ciudades. Es un poco el mismo cambio que hemos tenido en la sociedad moderna. Nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, en España, que hasta los años 60 o 70, pues en España no había ningún tipo de seguridad social. No había ningún tipo, digamos, de una enseñanza estatal y colectiva. Había iniciativas, la Unión Libre de Enseñanza, algunas cosas, pero a medida que va avanzando una sociedad democrática y civilizada, pues todos esos papeles que antes desempeñaban las órdenes religiosas y las instituciones caritativas o las fundaciones benéficas, bueno, pues ahora las va teniendo el Estado. Pues en la Edad Media pasaba lo mismo. Es decir, ¿quiénes enseñaban? Los monjes. ¿Quiénes acogían a los peregrinos? Los monjes. Es decir, los monjes porque eran los que tenían monasterios. Entonces, esto hacía que, lógicamente, muchos monasterios fueran grandes centros de influencia. No de poder solo, como ahora ya se reinterpreta mucha historia. Es que, normalmente, el que tiene la cultura, pues tiene el poder. Es decir, tiene la influencia. Entonces, en el siglo XII, los cistercienses se dan cuenta de que el monasterio, ese monasterio que se llamaba Cluniacense, porque Cluny fue el más representativo, bueno, pues tenía mucho ruido, tenía mucho alboroto, tenía mucho jaleo. Y entonces, pues dijeron, mira, nosotros en la Iglesia, como monjes, tenemos una misión que es precisamente la de la vida contemplativa, contemplativa, es decir, la vida de cultura, la vida de reflexión, la vuelta a la vida evangélica. Y entonces, bueno, pues en un monasterio que se llamaba Cister, se fueron a vivir del trabajo de sus manos, en una sociedad en la cual no hubiese esos órdenes de esclavos y libres, y, por otra parte, en la cual se cultivasen, como acabas de decir ahora, pues una serie de valores que dignificasen a la persona, no en función del trabajo que desempeñaba en la sociedad, sino en función de lo que la persona era. Y ha habido gente a lo largo de la historia que en todos los movimientos ha pensado mucho. Entonces, claro, los mojes cistercienses lo primero que hicieron, pues fue no tener siervos, no tener esclavos, no tener gente, digamos, dependiente, sino crear unas grandes comunidades de fraternidad universal, en la cual, digamos, las personas eran libres. Pues un día, yendo de caza, se los encuentra allí, y dice, ¿y esos quiénes son? Y entonces, pues el senescale, y dice, pues son los mojes, ¿y qué están haciendo? Pues están haciendo el monasterio. Primera sorpresa del duque de Borgoña. Pero, hombre, monjes trabajando, primera novedad. Los mojes no trabajaban, los mojes pertenecían al orden de los oratores, y entonces, bueno, pues, y después, y esos que trabajan con ellos, al lado de ellos, ah, esos son siervos de ellos, que antes eran siervos y ahora son libres. Anda. Y entonces, ¿qué pasa? Pues nada, por dilos que se vayan para su casa, que se vayan a rezar, que ya me encargaré yo de hacerlos el monasterio. Entonces, generalmente, en la Edad Media, los monjes pertenecían a familias como ahora. Lo que pasa es que había menos gente, las familias eran más numerosas, y entonces, generalmente, dentro de las familias de los señores, de los nobles, pues había unos que continuaban la línea noble mediante la guerra y las armas, que esos eran los velatores. Y luego estaban, pues, lo que aquí en España llamábamos los segundones, que esos, bueno, pues eran ya, pues, los que se ocupaban del estudio, los dedicaban a los colegios, los mandaban a las escuelas monásticas, y luego estaban las mujeres, que, pues, a las más mayores las casaban con nobles y a las otras, pues, las dedicaban también al culto y al clero. Y si la familia era muy pudiente, pues, montaba un monasterio o creaba un monasterio para que la hija fuese la abadesa. La cosa era así y la cosa funcionaba así. Y entonces, los velatores, pues, eran los que se preocupaban de mantener lo que eran los señoríos feudales. Lo que fue el movimiento de las cruzadas, que ya es un movimiento ya más complejo, pero que también tuvo su gran repercusión, porque a veces se olvida que muchos monjes tenían hermanos que estaban en las cruzadas. Muchos monjes tenían hermanos y primos, y habían sido caballeros, habían sido guerreros. Entonces, había como una especie de exaltación militar en todos los órdenes, tanto entre los, digamos, los velatores como los oratores y los laboratores, porque los laboratores preferían estar al servicio de un señor que les pagaba y les daba de comer, que estar trabajando en el campo. Entonces, todo este mundo, cuando se establece ya más o menos la paz en Europa y las facciones dejan de guerrer entre sí, se forman los distintos, lo llaman las distintas naciones y demás, bueno, pues, entonces, todo este mundo se transforma. Y el mundo rural pasa a ser ya un mundo, digamos, más civilizado por las ciudades. Se desarrolla el comercio, por lo tanto, nacen los comerciantes. Nace ya el que tiene su tienda y el que tiene su propio negocio. Sobre todo, hay una expansión grande hacia Oriente que favorecen mucho las cruzadas. Y entonces, bueno, pues, hasta que llegamos ya a las grandes ciudades del Renacimiento. Se nos olvida que el Renacimiento estuvo preparado por un final de la Edad Media bastante largo y que el Renacimiento no surgió así por las buenas. Hay que ser cultivados. Lo que pasa es que a veces se confunden los files con los medios. Entonces, bueno, pues, la lectura de la Sagrada Escritura en el mundo cristiano, la oración, la liturgia, bueno, pues, son los medios en los que los monjes, digamos, ponen su fundamento. Y en torno a eso, que es una de las preguntas que tenemos ahí, pues, organizan su vida. Entonces, cualquier persona que hoy día, por ejemplo, pues, va a un grupo, a una sesión de seshing, de meditación trascendental, de coaching, de lo que sea, uno, pues, ve que, y sea del carácter religioso o cultural que sea, ¿no? Primero se organiza la jornada. Hay un tiempo de descanso, hay un tiempo de meditación, de charla, incluso, pues, digamos, en cualquier tipo de congreso, de curso. Eso es lo que a mucha gente le llama la atención. Oye, ¿por qué se levantan ustedes tan pronto? Bueno, porque, mire, ustedes, porque si tú quieres disfrutar durante el día de un tiempo de calma, de paz, de organización, pues, mira, ya a partir de las nueve de la mañana, pues, hay que trabajar y hay que organizarse y hay que currar. ¿Por qué? Porque el mundo a las siete de la mañana es cuando ya empieza, más o menos. Entonces, si quieres disfrutar de un tiempo de calma, pues, lo que te sucede cuando tienes que hacer un trabajo. O por la mañana antes de empezar a trabajar, o por la noche, cuando ya dices, bueno, ya se ha acabado la distracción, ya no hay teléfono, ya no hay ruido. Es decir, que la vida monástica, como la vida religiosa en todas las culturas, sea lo mismo en el sufismo, sea lo mismo en el budismo, bueno, pues, exige un orden de vida. Entonces, ¿el monasterio qué hace? Bueno, pues, organiza la jornada, organiza el tiempo, organiza los medios para que el monje, pues, viva una vida, pues, entregada, de atención, y luego, desde el punto de vista laboral, pues, provechosa. Es decir, si tú no quieres vivir de la limosna y de lo que te dan los demás y quieres vivir de tu trabajo, pues, lógicamente, debes de tener un trabajo rentable. Es decir, los monasterios se ayudan unos a otros según lo que ahora llamamos órdenes, ¿no? Porque, según las culturas, según el tiempo, según las orientaciones, bueno, pues, hay distintos modos de entender la vida monástica, de entender también la vida comunitaria, pues, como pasa en la sociedad, pues, hay distintos partidos, por así decir, o distintas secciones dentro de una misma orden. De, bueno, ¿y por qué no son todos iguales? Bueno, pues, mire usted, porque no todos pretendemos lo mismo, ni todos tenemos los mismos fines, ni todos tenemos, por otra parte, digamos, las mismas inclinaciones que lo que llamamos vocación. Entonces, pues, bueno, pues, mire usted, es que ustedes con lo que saben y con la biblioteca que tienen y con la cultura que tienen, podrían hacer mucho bien por ahí predicando. Pues, mire, yo suelo decir, si yo me voy por ahí a predicar todos los días y todas las mañanas, pues, ni leería lo que leo, ni estudiaría lo que estudio, ni escribiría lo que escribo, ni podría vivir la vida de comunidad que vivo, ni podría cumplir los fines que tiene el monasterio. Se habla del silencio. Ay, es que los monjes no hablan. Mire usted, si vivimos juntos, si tenemos una empresa juntos, si trabajamos en un trabajo juntos, si administramos una casa juntos, pues, lógicamente, hay que hablar. Lo que pasa es que se ponen, dado el tipo de vida que vivimos, unos medios que garantizan el que podamos vivir una vida de profundidad, de reflexión, de estudio, entonces, es normal que también se organice y se regularice la comunicación. Es decir, en una casa donde hay unas cuantas personas viviendo juntas, si no hay un sistema que ordene y organice un poco la comunicación, es lo mismo que si se deja la despensa abierta y que cada uno coma cuando le apetezca. Que puede ser una cosa muy buena. Mire usted, pues, en vez de tener un cocinero, en vez de tener la hora de la comida todos al mismo tiempo, que es muy complicado y tal, pues, mire, se surte una despensa, se deja una despensa allí a disposición de todos y cada uno que coma cuando quiera. Así es muy difícil vivir juntos y mantener un orden. Entonces, el silencio es un instrumento que favorece la reflexión, que favorece la meditación y que favorece también una comunicación disciplinada. Que es hoy día, pues, en la sociedad cuesta mucho de hacer comprender a la gente. Vivimos una comunicación exagerada y una comunicación indisciplinada. Es decir, creemos que todo se puede decir, que todo se puede hablar, que todo lo tiene que saber todo el mundo y que cada uno puede hablar y decir lo que le dé la gana. Y eso no construye, precisamente, eso produce efectos muy dañinos. Es precisamente uno de los problemas con los que nos encontramos, los que trabajamos en el mundo editorial, que lo conocerán muy bien. Bueno, pues, yo también dirijo una revista y una editorial. Bueno, pues, recibes mucho más información de la que puedes procesar. Y no solamente de la que puedes procesar, sino de la que puedes atender. Y entonces, claro, eso hace que las cosas se vayan amontonando, amontonando. Pero, como a todos nos venden la moto de la respuesta rápida y pronta e irreflexiva, pues, muchas veces no nos damos cuenta que lleva eso. Yo disfruto de unos medios extraordinarios y es que me puedo poner tres veces en una mañana en contacto con un monje que vive en Australia y entre los dos corregimos un artículo que yo le he traducido. Eso es fenomenal. ¿Es posible que se pueda diluir o poner en peligro su idiosincrasia como orden que se diluya? Pues, ese... Sí, sí, no, no. Es posible. Y eso fue precisamente... No, eso fue lo que pasó en el siglo XII con el monacato que se llamaba Cluniacense, benedictino. Entonces, no era propiamente la orden benedictina como ahora. Es decir, el monacato se diluyó dentro de un sistema que habían alcanzado los monasterios en los cuales los monasterios forzados por las necesidades se habían transformado en grandes centros de peregración, de poder, de influencia política y lo vemos ahora al visitarlos. Por ejemplo, si uno visita el monasterio de Poblet, pues, muy bien, aquí están enterrados todos los reyes, los príncipes de Cataluña, los otros y tal. Y uno se da cuenta, como en otros grandes monasterios, pues que aquello traía muchas complicaciones para el monasterio, muchas distracciones para el monasterio, muchas servidumbres para el monasterio. Porque si viene un rey, un poderoso, un rico que te dice que porque le entierres allí, pues te va a dar un dinero y te va a construir una capilla y tienes que traer unos arquitectos, lógicamente, pues, los mojes se distraen. Y se les olvida estudiar, se les olvida leer, se les olvida el fin para el que están allí. Hoy día, con la informática, puede pasar exactamente igual. Cuando han llegado los ordenadores, los mojes han dicho, hombre, esto es un instrumento estupendo. Yo me acuerdo, hace bastantes años, cuando la gente venía al monasterio y veía un ordenador en la biblioteca y decían, y va, un ordenador. Entonces, los ordenadores eran muy caros, costaban mucho. Y la gente decía, ¡oh, los mojes tienen un ordenador! Y yo les decía, vamos a ver, ¿qué es más fácil? ¿Tener un ordenador que vas a una tienda y lo compras o tener un escriptorium como tenían los medievales, los cistercienses medievales para surtir el escriptorium? Debías de tener, primero, monjes que supiesen escribir, cosa que le tenías que haber gastado mucho dinero y muchos medios en enseñarles. Tenías que tener pergaminos que salían de los becerros, salían de las terneras. Tenías que tener mojes especialistas en tratados de tintas. Tenías que tener una serie de cosas que eran mucho más costosas que ahora. Tenías que tener rebaños. Cuanto más rico era el monasterio, cuanto más medios de esos se podía pagar, mejor escriptorium tenían, mejores libros hacían. Hacían libros mineados por encargos, hacían libros, digamos, pues con unas pieles finísimas que son muy difíciles de conseguir. Y hoy, al fin y al cabo, bueno, pues sí, el peligro está que lo que le da al monje el elemento de discernir es la cultura, que es lo que no se valora afuera. Es decir, el monje sabe que esas cosas existan, utiliza internet, pero está muy atento a no dejarse vencer o caer en las redes de la propaganda. ¿Por qué? Porque tiene cultura.